Hombre, la gente está preocupada más que desesperada, porque la verdad es que estábamos esperando con mucho, como siempre esperamos, las campañas de aceitunas. Este año sabíamos ya que iba a ser un poco más corta, porque el año pasado fue excepcional. Y está preocupada porque, de verdad, que ya una campaña que no iba a ser todo lo buena que esperábamos, y además ha sufrido lo que ha sufrido la semana pasada, pues está todo el mundo muy preocupado. Es verdad que ha afectado, no solo más que otras, pero generalmente el 70, el 75% de la cosecha se ha perdido. Y eso pues conlleva las pérdidas en los agricultores, pero también las pérdidas de jornales, de jornaleros, de jornaleras que esperábamos este mes también, como agua de mayo, nunca mejor dicho. Lo que pasa es que el agua ha venido con mala idea este año. Porque el verdeo en Pedrera depende, si no todo el pueblo, casi todo el pueblo, ¿no? Sí, prácticamente incluso llega a venir gente de fuera, ¿no? Porque es una campaña, esta concreta del verdeo es una campaña muy manual, ahí no se pueden emplear máquinas, porque si no hay que cogerla a macaco, como se dice, sobre todo a ojo y blanca. Y por tanto, toda esa mano de obra que se iba a emplear en el verdeo y que puede durar 20, 28, 32 o 35 días, según la finca, pues prácticamente se ha perdido porque la aceituna está toda en el suelo. O sea, que la que está en el suelo se va a podrir. La que está en el suelo se va a podrir. Y la que está en el largo. El olivo, si está dañado, caerá también, según los expertos. Y si no, habrá que dejarla para el aceite, que lógicamente será un aceite de menos calidad y de menos rendimiento. Y ahora mismo, ¿hay dos cooperativas importantes en el pueblo? Hay dos cooperativas. Una que se dedica a la aceituna de verdeo, que es esta que iba a empezar a funcionar. Bueno, ya está funcionando porque también recoge aceituna de otros pueblos. Y la de aceite, que es la que empieza después, en octubre, noviembre, a moler la aceituna de aceite. En las dos puede haber unos 400 socios, entre pequeños agricultores y socios que hay en las dos, porque ya van tanto para verdeo como para aceite. ¿Los labores del ayuntamiento han terminado ya? ¿Crees que limpieza de las calles, barros, caminos? Sí, nosotros, la misma noche de la tormenta, ya en el primer momento que nos dejó la tormenta, salimos con las máquinas. Después, el martes también estuvieron en la calle, el miércoles se han regado. Después, con el cambio de los aparcamentos de los coches, hemos vuelto a regar las calles un poco. Y prácticamente en el pueblo no ha habido tampoco la venta de grandes destrozos. Bueno, y ahora mismo, entiendo que el ayuntamiento no para de ir gente a preguntar qué pasa con él. Claro, esta misma mañana me han llevado algunos agricultores fotos y a través de Asaja han depositado allí un poco la estimación de los daños. Y entre todos, la UACA también se ha ofrecido para gestionar todo lo que haga falta. Yo tenía esta reunión ya pedida, que es cierto que la tenía pedida de antes, pero que vamos a aprovechar lógicamente para hablar sobre todo de eso, que es lo más importante ahora mismo. Y la gente sigue en expectante a ver que, además de los daños que ya se han producido, pues ahora mismo los caminos que acceden a esa finca también están impracticables. Y alguna medida habrá que tomar para que ellos puedan seguir con su actividad. La gente me ha dicho que no está desesperada, pero sí preocupada, ¿verdad? No está preocupada, desesperada, no. Los agricultores son gente ya de mucha briega, ¿no? Sí, claro, pero la gente, el pueblo de a pie, el trabajador, la trabajadora que está esperando. Porque es que otra cosa que tiene esta mala noticia es que esas peonadas, esos sueldos, además de sirven, son las peonadas que tienen que presentar después para cobrar el subsidio agrario famoso, que se cobra en los meses que no hay labor agrícola, ¿no? Por tanto, no van a poder recoger esos días que les hace falta. ¿Qué índice de paro hay en tu pueblo, Antonio? Mi pueblo puede estar ahora en un 19%. ¿Para el 19? La inmigración está fuerte, porque hay mucha gente en Mallorca que empiezan a venir prácticamente de aquí a 20, 25, un mes, y que aprovechan la campaña de verdeo también, o la de la aceituna negra. Y bueno, en esa fecha está todo el mundo colocado, ¿no? En esa fecha está todo el mundo trabajando. Claro, se puede subir después, entre abril y mayo, en que vuelven a irse ahí los hoteles. Bueno, pues ojalá vaya bien la reunión con los delegados. Ojalá, muchísimas gracias.